Celebré el gol que teníamos que meter para estar bien en el partido al final y me alegro por Morata que se lo ha merecido. El Alavés siempre hace partido duro, hemos visto hasta ahora lo que va de temporada. Es un equipo duro que no pone fácil y hemos conseguido sacar los goles aquí, pero el partido ha sido duro. Infadado antes porque el delantero vive de goles, ¿no? Cristiano ha marcado muchísimos goles y claro, creo que está muy contento por los goles, sí, pero por los tres puntos más seguro. Cada uno habla lo que quiere, yo no voy a entrar en el tema de árbitros porque hace mucho ya dejé de hablar de los árbitros y nada, eso pasa a cualquier equipo. Unas veces hacen bien, otras mal, pero yo creo que no es porque quieren, sino que pitar un partido de la liga es difícil, entonces se puede equivocar normalmente. ¡Gracias!